No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, no, no señor, yo no me casaré Yo estoy enamorada, pero me aguantaré Yo no me caso, compadre querido Porque la vida es puro vacilón No puedo hallar el amor consentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquito Pa' no meter las cuatro patas de un calón Si al encontrarme un amor le digo venga si usted Y al rato digo vos no, vos no se puede Y si me quiere amarrar le digo yo no podré Mi discurso busca cura y otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, no, no señor, yo no me casaré Yo estoy enamorada, pero me aguantaré No, 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 no señor, yo no me casaré Yo no me caso, compadre querido Porque la vida es puro vacilón No puedo hallar el amor consentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquito Pa' no meter las cuatro patas de un calón Si al encontrarme un amor le digo venga si usted Y al rato digo vos no, vos no se puede Y si me quiere amarrar le digo yo no podré Mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor, yo no me casaré Yo estoy enamorada, pero me aguantaré No, 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 no letaré